Mientras Juste intenta explicarnos que hay que tener empatía y cómo hay muchísimos bulos que nos acercan un poco más a un lugar que hay que limpiarlo por pura regeneración democrática, hoy ha estado Vicente Valles en Antena 3 y ha dicho lo que yo creo que es evidente y lo que denotan las palabras de Pedro Sánchez, que lo que se viene en los próximos días va a ser algo para agarrarse a la silla. Bueno, yo creo que hemos venido de un fin de semana de culto a la personalidad del líder. Yo creo que no es que tú lo creas, es que lo hemos visto así, señor. Pedro, 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 Pedro P. Ha sido... Ha sido bastante duro, diría yo. Y después de esta decisión, con la forma en la cual el presidente la ha explicado y con eso del punto de aparte, para que las cosas sean diferentes a partir de ahora, entramos en una fase que los argentinos conocen bien de kirchnerismo. Lo de kirchnerismo lo explicó también bastante bien Carlos Alcina aquí. Y detalla cuáles son los capítulos de la copia. Todo esto ya lo hizo Cristina en Argentina. Dice, primer capítulo, sale una noticia judicial y hay un comunicado presidencial que lo eclipsa todo. Check, check. Segundo, hay un llamamiento a la movilización y comandos del partido en modo combate, el de intoxicación mediática, la situación en redes, el operativo... Check, check. Cero, aclamación popular, para hacer creer que los autobuses, en este caso los de Ferraz, representan al pueblo entero. Cuarto, check. Es el clímax, que es cuando el líder comparece, se sacrifica y sigue. Y quinto, la guerra. Dice, porque es entonces cuando empieza de verdad el combate. Y por ahí va la apertura del confidencial esta mañana. Jueces sospechan que se está creando el caldo de cultivo para dar el golpe final a la independencia del poder judicial. Y también una ley para controlar a los medios diría que también, también. Ese culto a la personalidad ha transformado en una movilización. El presidente ha hablado textualmente que la mayoría social se movilice. Y bueno, pues vamos a tener un gobierno con una base social movilizada para defender el sustento de ese gobierno de coalición. Porque ese gobierno de coalición no representa sus propios intereses. Ese gobierno de coalición representa la democracia. Representa el bien. ¿Qué es lo que decía la señora María Jesús Montero? Es por amor a la democracia se manifestaban. La señora María Jesús Montero decía... Los buenos, son los buenos. Jogarsa, gracias por regalar una suscripción a Popota77. Es cierto que el gobierno lleva siempre criticando a la oposición por no haber aceptado el resultado de las urnas. En alguna medida creo que el PSOE y Pedro Sánchez tampoco han aceptado el resultado de las urnas. Porque el resultado de las urnas ha permitido tener una mayoría parlamentaria para elegir legítimamente al presidente del gobierno. Pero también ha ofrecido la visibilidad de que el primer partido de la oposición en realidad fue el que ganó las elecciones. Y eso no creo que haya sido fácilmente asumido por el presidente del gobierno y por su partido. Bueno, ¿cómo era aquello de por siete votos tienes el culo roto? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Pedro Sánchez ha hecho suyo aquello de con el culo ajeno todos somos putos. Pues ahí le tienes. Ahora vamos a entrar en esta fase de cierto kirchnerismo en el cual hay que movilizar a la sociedad para que defienda bajo cualquier circunstancia la sostenibilidad del gobierno a largo plazo. Efectivamente el presidente del gobierno no ha hecho un llamamiento a la oposición, pero es que no ha hecho un llamamiento tampoco a los españoles en su conjunto. El presidente del gobierno ha hablado de sí mismo y ha hablado de los suyos y ha hablado para sí mismo y para los suyos, que es lo que suele hacer por otro lado casi siempre. Y los suyos son la democracia, son el bien, son el progreso. Bueno, entonces este es un asunto que va bastante más allá de los intereses personales del presidente, de los intereses particulares de un sector concreto de la población, por muy mayoritario que pueda llegar a ser, que es el sector que le apoya, sino que va más allá. Es decir, el presidente del gobierno, se supone que es el presidente del gobierno de todos los españoles, no solamente de quienes le han votado. Y por tanto debe dirigirse a todos los españoles e incluso debe dirigirse también a la oposición, porque si lo que hace falta es una regeneración del país, como él dice, si lo que hace falta es una... No, 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 pero ¿por qué se va a dirigir a los que no son buenos? A los que lo malo hay que purgarlo. Hay que limpiar toda la suciedad y toda la basura que amenaza nuestra democracia. La democracia que defienden los buenos, aquellos que merecen la pena. Claro, no, los malos, tío, los chungos, los que están a favor de lo malo y en contra de lo bueno, con esa gente no se cuenta para nada. Una movilización general para acabar con determinado tipo de prácticas deberá ser efectivamente una movilización general, no una movilización particular de unos contra otros, porque entonces entramos en un territorio mucho más peligroso. Me resulta interesante. Entramos en un territorio peligroso. Llevamos tiempo ya en ese territorio peligroso. Pero aquí está bastante bien Vicente Valles en general. Zape Zapatilla, gracias por la suscripción. ...en la... No solo en la intervención de hoy del presidente, sino también en la carta y en lo que ha pasado estos días, que es una cierta suerte de adanismo, de esto solo me ha pasado a mí. Si uno echa la vista atrás, y algunos de los que estamos aquí tenemos una cierta edad para recordarlo, incluso lo hemos cubierto como periodistas, las últimas legislaturas de todos los presidentes han sido terribles. Todas. Pero sin faltar ni una. No hay una sola excepción de una última legislatura de un presidente que no haya sido terrible con un ambiente muy parecido al que estamos viviendo en esta, que no necesariamente tiene que ser la... No, pero es sin precedentes. La democracia empieza con Pedro Sánchez y acaba con Pedro Sánchez. Y hay que entender eso. Cuando no entendamos que la democracia, el Estado de Derecho, lo bueno, los derechos para las mujeres, las minorías, para todo el mundo, empiezan con Pedro Sánchez y acaban con él, pues entenderemos un poco de dónde parte este señor. La última, pero es en la que estamos. Que las sesiones de control del gobierno han sido terribles en muchas épocas de nuestra democracia con diferentes presidentes y diferentes líderes de la oposición, esto es indiscutible. No pasa solo ahora. Que ha habido discusiones sobre lo que hacían o dejaban de hacer las esposas del... ¿Cuánto está el metro cuadrado en Andorra? Cada vez más caro. Cada vez más caro y por buenas razones. Y por buenas razones, ¿sabes? Hay mucha gente que está queriendo huir de España y de otros países de Europa, amigos. Los presidentes en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, el último presidente, el actual. Marían Fortes, gracias por regalarle una suscripción a Tony Montana. Te doy puñito por aquí. Joe Biden, cuando llegó a la Casa Blanca, se discutió si su mujer podía seguir dando clases como llevaba haciendo mucho tiempo. Y hubo discusión nacional sobre si la esposa del presidente de Estados Unidos tenía que dar clases o no. De manera que esto de que solo le pasen las cosas al presidente del gobierno de España es una suerte de adanismo muy sorprendente y tendríamos que decirles, oiga, que lo último, lo que ha pasado en el último cuarto de hora no es lo único que le ha pasado a este país. Llevamos viviendo... Nada, a ver, hay cosas sobre las que se puede debatir, que son los familiares, las parejas, las mujeres de todos los líderes políticos de este país. Y hay cosas de las que no se pueden debatir, que son los familiares, los hermanos, los primos, y las parejas y las mujeres de los líderes políticos socialistas de este país. Los socialistas deberían estar blindados en tanto que son los buenos. Claro, si son los buenos... Cabra acuática. Este directo no está subido, cara sorriente con lágrima. Que sí está subido, que sí está... ¿No está subido? No está subido... Ah, no, vale, pues recordarme cuando vaya a terminar el directo que lo tengo que dejar subido, ¿vale? Mejores y peores en diferentes etapas de nuestra historia con acontecimientos tremendos como, por ejemplo, rodear parlamentos o rodearse desde partidos políticos. Bueno, pero eran... Cuando se hizo lo de rodear el Congreso, era jarabe democrático del bueno. Eso era... Eso era buena democracia, a diferencia de la mala democracia que hace ahora la oposición. Nefilim, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Eso era jarabe democrático, claro, es que este señor también pues no entiende que algunas cosas se hacen a favor de las cosas que están bien y otras a favor de las cosas que están mal. Es que no... Es que no. Es que no. Alcina también ha estado en plan Terminator, ¿eh? Alcina tengo que decir que también ha estado en plan Terminator. Muy feo las cosas que ha dicho, muy fascistas las cosas que ha dicho. ¿Qué tal, como están? Bienvenidos a una... Y las ganó el presidente. Lo proclamó nuestro presidente del gobierno en el Congreso cuando ya existían cabeceras digitales derechistas, cuando ya había bulos en redes sociales. Ah, bueno, esto era cuando la democracia, cuando nuestro país era una plenísima y una democracia muy buena calidad. Es no hace demasiado... Esto es lo que decía Pedro Sánchez sobre la democracia de España. La reflexión nos va a comunicar a los españoles si le merece la pena seguir gobernándonos. Escuchemos su voz exponiendo hace unos meses lo sólida, lo plena y lo admirada que es la democracia española. Es una democracia y no es cualquier tipo de democracia, es una democracia plena. 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 Y estas no son impresiones personales suyas o mías, porque lo que cuentan son los hechos. Los hechos son lo que cuentan, los hechos, claro. El ranking de calidad democrática de la prestigiosa revista británica The Economist. ¿The Economist? ¿Qué es lo que dice The Economist, Pedro? Figuramos en el top de democracias plenas, como ejemplo a seguir. Como ejemplo a seguir, un top de democracias plenas. Ha cambiado de opinión. De repente ya no lo somos. La oposición ha hecho juego sucio. Los medios de comunicación han investigado sobre su mujer. Estas investigaciones han hecho que un juez abra diligencias y hemos dejado de ser una democracia plena. Y ahora somos hay loafer. Ahora hay lo que decía Silvín Chaurrondo, pues bulos, falseades y acoso contra los miembros de los gobiernos y otras fuerzas progresistas independentistas coordinadas y financiadas por la derecha política mediática, empresarial y judicial que atenta contra las bases mismas de la democracia y el Estado de Derecho. Ahora hay golpismo judicial inmediático. Ha cambiado. Ha cambiado. España es una democracia plena. Un ejemplo de calidad democrática. Lo proclamó nuestro presidente del gobierno en el Congreso cuando ya existían cabeceras digitales derechistas, cuando ya había bulos en redes sociales. ¿Había bulos? No, los bulos han llegado hace poco. Los bulos han empezado con lo de la mujer del presidente. Cuando ya existía, por supuesto, Manos Limpias y cuando triunfaba en el TikTok el que te vote echa... Manos Limpias que llevaba... llevaba poniendo... haciendo lo que ha hecho la tira de tiempo. Manos Limpias se dedica prácticamente a esto. Vote. Lo proclamó el presidente la segunda vez que se constató un intento de derribarle del gobierno por la única vía posible que existe en democracia para derribar a un gobierno que es... La moción de censura. La moción de censura. Le presentó dos mociones de censura a Vox y las dos las perdió Vox y las ganó el presidente. Eso era... Eso era democracia en ese momento. Ahora ya no lo somos porque... Pues bueno, el humor del presidente es iterante, va iterando. Siguió gobernando por la misma razón por la que podrá seguir gobernando hoy si él quiere seguir. La mayoría parlamentaria le invistió... Todavía se lo preguntaban a algunos si él iba a querer seguir. ...y no hay mayoría alternativa para descabalgarle. No hay. Al presidente del gobierno no se le eligen un juzgado, no se le eligen un medio de comunicación, no se le eligen el TikTok. No se le eligen porque España, como proclamó el presidente, es una democracia sólida. Descripción muy alejada de esta que se ha escuchado en los discursos tremendistas de este fin de semana discursos de ministros. Este fin de semana ya no estábamos en una democracia. Este fin de semana la democracia estaba en peligro. La democracia era frágil y Pedro Sánchez ha puesto pie en paré y ha hecho un punto y aparte porque ya se estaba dando un golpe blando, ya lo avisaban sus terminales mediáticas. ...de dirigentes del PSOE, de comentaristas afines en estado de duelo preventivo que han retratado a nuestro país como una suerte de conjura mayúscula, por supuesto derechista, en la que jueces, partidos, medios de comunicación y asociaciones mafiosas se han concertado, se entiende que con la adquiescencia de 11 millones de votantes ... Totalmente, 100%. ...para no dejar gobernar a quien fue investido. La matraca esta de que la derecha en todas sus encarnaciones solo deja gobernar al gobierno cuando el gobierno es suyo. Solo. Es que no, no... Hacen oposición y no se puede gobernar. Claro, si tienes una oposición ahí haciéndote oposición pues te dificulta gobernar, ¿no? Es complicado. Habrá que evitar que la oposición pueda hacer oposición para que podamos disponer de una democracia plena, creo yo, creo yo. El PSOE ha gobernado 27 años. En los últimos 40 de la España Constitucional el PP lo ha hecho 15 años. 27 a 15 de goleada. No ha habido gobierno que no haya acusado a la oposición de intentar ganar en el juzgado lo que no ganó en las zonas. ¿Todos los gobiernos lo han hecho? Bueno. En la cuenta atrás en la que todavía estamos sin saber siquiera la hora en la que conocerá el presidente en la cuenta atrás leo un editorial del diario El País. Va a leer un editorial del diario El País. Atención. Pedro Sánchez ha dicho que se queda para hacer una regeneración de la democracia. Muy necesaria. Porque nuestra democracia ya no era plena. En tanto, la mujer del presidente está siendo investigada. Todas las democracias empiezan y acaban en el momento que la mujer de Pedro Sánchez es investigada por un juez. En ese momento se acaba la democracia y empieza otra cosa, un abismo fascista al que ahora mismo, desgraciadamente, España está sufriendo. Todo gobernante cuando se sienten apuros acostumbra a presentarse como víctima de alguna conspiración, a advertir contra fuerzas perversas y a presentar a la oposición como agente de la subversión. Esto es lo que decía El País. El guión, dice el editorial, es conocido y el presidente lo ha hecho suyo. A este paso, dejará a España con una fractura política y social sin precedentes en la historia de nuestra democracia. Esto es lo que decía El País, pero no con Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez es un alma pura. ¿Eso lo decía con quién, Carlos? El editorial es de abril del año 2003. Ah, claro. Se titula El gran crispador y estuvo dedicado a José María Aznar. Claro, hombre, con el facha este, con el del bigote, polla vieja este, claro, obvio, 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 obvio. De quien dijo Rodríguez Zapatero, profeta del talante que estos días se duele por los insultos que ha recibido el presidente Sánchez. Pobrecillo Zapatero, tío. Que Aznar dijo Zapatero dejará un epitafio de rencor y división. Antes había dicho de él que era un cobarde, ruin y antipatriota. En Madrid había habido un pucherazo por la no investidura de Simancas. Que el PP había dado un golpe institucional. Que Aznar era un peligro para la democracia. No, pues. Dijo esto, si lo dijo, razones tendría. Razones tendría, porque no creo yo que Zapatero sea un crispador o un demagogo. No le pondría yo en ese nivel. El otro día salió Javier Aroca hablando de las virtudes que hacían de Zapatero un señor y un hombre de Estado de altas miras. De altas miras. Por lo tanto, me encaja en tanto en cuanto lo que decía Zapatero era real. Aznar quiere una democracia secuestrada, dijo Zeta P. En los mismos días en los que el país llamaba Fatuo al presidente del gobierno y Pascual Maragall lo comparaba con Germán Guerin, criminal de guerra. Germán Guerin corto se quedó, Germán Guerin, si le comparo con Germán Guerin. Nací. Nada es tan nuevo como el coro doliente de estos días pretende. A Gallardón le montaron una campaña por su presunta relación con una señora apellidada Corulla. De Aznar se publicó en la llamada prensa seria que quizá había embarazado a una ministra de Sarkozy. ¿Dijeron eso de Aznar? Que quizá había embarazado a una ministra de Sarkozy. Bueno, eso era sana oposición. Menos mal que estoy en Irlanda. Otro mes más apoyando la calvocracia. Eso es lo que se conoce como sana oposición. Cuando Telefónica contrató al marido de Soraya Sáenz de Santa María, Rafael Simanca, hoy secretario de Estado de Sánchez, lo tachó de nepotismo. Dijo que no era ética la contratación. No era ética. Telefónica contrató al marido de Soraya Sáenz de Santa María. No puede ser. Hablaron de parejas ahí. Por algo sería. Algo habría hecho. Sánchez imputó a Rajoy que no le importara el sufrimiento de la gente. Deshumanizar, lo llaman ahora. Sobre Ana Botella escribió un afamado columnista de izquierdas. A ver, ¿qué dijeron sobre Ana Botella? Probablemente fue una crítica totalmente respetuosa y dentro de los parámetros de la política virtuosa, buena, y en contra de la política basura. A ver, ¿qué dijeron de Ana Botella? Entra y sale de la misma peluquería donde cortaban el pelo a la madrastra de Cenicienta. Nos le imaginamos por la noche en la cama preguntándole a su marido José, yo soy lista. ¿Dijeron eso de Ana Botella? Se lo merecía probablemente. Se lo merecía. A ver, es normal. Eran los malos, efectivamente. A Zabowski. Eran los malos, tío. si es que eran los malos. Mira lo que decía. Dente, sí, merece la pena que ganen lo bueno. Claro. Merece la pena que ganen lo bueno, Ana Botella era de los malos, era la mujer del malo, de uno de los más malos que había. Un diario muy influyente escribió sobre la hija del entonces presidente. Ana Aznar no tuvo que buscar muy lejos a su futuro marido. Entró como ayudante en la Moncloa cuando ella tenía 14 años. ¿Hablaron también de la hija del presidente y quién era su pareja? No. ¿Sí? Bueno, pero es que también la hija, era la semilla del mal. Tú piénsalo. La hija de Botella y Aznar más doblemente mala por ser hija de padres malos. A Ayuso se refería a una columnista del mismo diario muy aplaudida a la comunista como Ida. ¿Ida? En los días en los que se celebraba en Twitter poner en duda la salud mental de la señora Ayuso. Bueno, bueno, está bien. ¿Ida? Bueno, yo no me lo he dado. Almodóvar quizá recuerda que en la manifestación contra la guerra de Irak, en realidad contra el gobierno año 2003, había lemas como andar, gilipollas, te vamos a dar dos yoyas. Se lo decían cuando Pedro Almodóvar estaba leyendo el gran manifiesto contra el gobierno. Y que la lectura del manifiesto fue interrumpida por gritos de asesino, asesino, que no consta que incomodaran al cineasta, al lector del manifiesto de Almodóvar o no al menos lo bastante para pedir que no se insultara por favor ni se vejara al presidente del gobierno. Ya lo dijo Bob Pop que de la moda de Almeida cuando se reían lo hacían para desfogarse de manera sana, ¿no? Porque era como tanta frustración que sentían por parte de los de arriba que los pobres, ¿no? Los débiles, los desatendidos, los que estaban sometidos por el gobierno de los fascistas, pues solo les quedaba ridiculizarla, reírse de ellos, llamarle carapolla, estas cosas. Sana rebeldía. ...de España. En contra, nada que ver con la polarización insana de los que investigan y critican a la mujer del presidente. Nada es tan nuevo como parecido como se puede. Todo legítimo. Lo nuevo en la tribulación personalísima del presidente Sánchez desde hace dos meses es que un diario de gran difusión publicó en el contexto del caso Coldo y Víctor de Aldama una información relativa a la actividad profesional de su esposa. Ni ilícita ni reprobable la actividad salvo quizá para Simancas y su doctrina sobre el nepotismo. El nepotismo de Simancas. Nada, está bien, está bien. Ha hecho un repaso Carlos Alsina sobre que yo creo que nos va a enseñar a muchos a distinguir qué es el ruido mediático que es la contaminación que es la política basura utilizar los titulares y los medios para intentar enfangar el buen debate político que es lo que hacen los fachas y qué es lo que es sana crítica buena rebeldía ¿vale? oposición dura pero noble que es lo que habrían hecho las izquierdas y los socialistas con los malos los malos ¿no? Es un poco esto ya lo explicó muy bien en las noches de Ortega cuando explicaban lo que era la crispación ¿no? el odio ¿alguien me puede poner ese episodio de las noches de Ortega es que quiero finalizar este corte con ese era los valientes no sé si era los valientes no nos representa señor diputado gritamos en las calles miles de indignados y cada cual se más valientes era o el lado bueno de la historia ¿cómo haces eso de de criticar siempre al poderoso? pues cuéntame ¿más valientes era? ¿seguro? ¿se llamaba así? voy a buscarle un segundo a ver si lo encuentro a ver a ver el intermedio miro solo el intermedio y y y no entiendo como la gente ya insisto no está no está informada te vi mirando por la ventana preocupada por la crispación que hay en España te preocupa mucho en la crispación en la que estamos en la que estamos al parecer instalados ¿no? sí ya tú lo decías hace un rato ¿no? la crispación para mí es la principal enfermedad en la que estamos como tú muy bien dices instalados ¿no? ¿cómo definirías la crispación? la crispación yo la definiría como el odio el cabreo de los que no piensan como como yo ¿y el cabreo de los que piensan como tú? ah bueno eso es otra cosa distinta el cabreo de los que piensan como yo son maravillosos eso es rebeldía eso es ganas de cambiar las cosas eso es un grito de desesperanza que conduce a la esperanza o sea es crispación si no piensan como tú y bonita rebeldía si piensan como tú que hermoso de verdad muchas gracias muy hermoso la verdad muy 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 hermoso estamos en esas estamos en esas